Buenas tardes amigos, buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos a su espacio de siempre, de todas las tardes, Tu Opina CDN, donde usted se expresa, opina, comenta, fija posición respecto del tema del programa. Gracias a nuestros televidentes en los diferentes rincones del mundo, en los lugares más apartados, los más recónditos, pero también los más cercanos del globo terráqueo, por ejemplo, respecto de República Dominicana, nos ven en Haití, ¿verdad? Nos ven en Centroamérica, Suramérica, nos ven en Norteamérica, qué bueno, en la región, diferentes países de la región, ahí hay dominicanos trabajando, poniendo en alto la bandera dominicana a sangre, sudor y fuego, sangre, sudor y lágrimas, pero firmes, no dan su brazo a torcer y esos son los que realmente prestigian, honran y resaltan la dominicanidad, porque se lo están ganando fajao, metiendo la mano en el horno, esos, con esos nosotros estamos identificados. Hoy tenemos el tema político y es que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ha dicho que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, está enchivado, oiga eso, enchivado, y que no prende en la simpatía de la gente. Peralta estima que el candidato opositor nunca ha presentado propuestas concretas como para pedir un debate moral al presidente Medina. El país espera propuestas, nosotros no, el país espera propuestas, por eso ese candidato no prende, no prende, por eso está en el 25, enchivado, y no saldrá de ahí, porque a partir de que salgamos en la campaña, le dije que a partir de ahí quítenle 5 puntos a los que tengan, si tiene 25 va para 20, si tiene 30 va para 25, si tiene 20 va para 15. El funcionario habló tras concluir los saludos de Año Nuevo que recibió el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, donde estuvieron presentes el embajador de los Estados Unidos, el nuncio apostólico, entre otras personalidades. Ahí está, José Ramón Peralta, le dice que es 25, ay Dios mío, un 25 es lo que tiene Luis Abinader, según José Ramón Peralta, y encima de eso está enchivado, no prende, y que cuando salga Danilo a la calle, parece que no ha salido, entonces, si tiene un 25 va a bajar un 20, ay, 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 vámonos con la encuesta, amigos televidentes, llamen, 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 pueblo dominicano, llamen, llamen, ay, 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 la pregunta ahí está, la trivia, la trivia de hoy, Luis Abinader está enclavado y no prende, como dice José Ramón Peralta en Twitter, vámonos en Twitter, tiene que usar el hashtag, la etiqueta, tú opinas, CDN, vamos a ver, ponmele la etiqueta, señor director, si es tan amable, porque que no la han hecho para este programa, si la han hecho, la pusieron, quita eso, jefe, quita los jefes, cuando pueda, exactamente, ahora póngame la etiqueta aquí, para que la gente la use en Twitter, ¿eh? Esa es, eh, ¿cómo se llama la preñada? La embarazada, eh, 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 hay alibes, esa es la que me pone siempre las cosas, porque esa sí se baja, esa está con nosotros, ¿eh? ¿eh? Ay, ay, no, mire el coronel Ferreira llamándome por aquí, no, coronel, coronel Ferreira, tiene que ser al 683-8785-8796, ahí está el coronel Ferreira desde San Francisco de Macorís, llámeme, coronel, por aquí, al 8796, coronel, usted no puede hablar de político, usted, usted sabe, usted, yo espero que sea para otro asunto, saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Ay, ya se hace que no sabe. No, mi jefa. Claro que está enchivado. Espérese, espérese. Y claro que no va a aparecer. No, doña, doña Virtude, espérese, no es a mí que usted le va a decir, quien hable al pueblo, doña Virtude, al país. Porque yo la conozco, doña Virtude, pero el país no, bebé. ¿Quién nos habla? Dice, doña Virtudes. Porque venga acá, mi jefa. Claro que sí, que está enchivado, ese hombre no va para ningún lado, que se haga una cirugía en esa cara, para que se quite esa cara de guayo que tiene. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Saludos, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí. Se habla Franklin, de aquí de los ríos. Dice que Danilo está enchivado, dice José Ramón Peralta, y no prende. Sí, ¿no? O tal vez. No, 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 no. Luis Abinader no está enchivado, Danilo sí está enchivado. Cómo no. Muchas gracias por su llamada. Vamos a hacerlo rapidito, así mismo. Sí, no, y tal vez. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Juvenal Lorenzo, de La Santilla, Sabana Perdida. Está enchivado con el 25, sí o no, Luis Abinader. No, lo que resulta es que los ministros están sangrando por la herida. Porque como le están juramentando al diputado en Baní, candidato a senador, lo mismo pasó en Aso. A Franjul. Franjul. Entonces ellos saben que para afuera que van y están desesperados. Cómo no. Ahora están haciendo caso, pero antes siquiera creían tener oposición. Cómo no, vamos a hacerlo brevecito. Cómo no, muchas gracias. Vámonos con la próxima llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Hola, hola. Claro que está enchivado. ¿Quién nos habla y de dónde? Si no da su nombre, no es válida la respuesta. Sí, fue. José Luis Peña. Ah, ahora sí, José Luis. Siempre el nombre primero para que entonces se valide su respuesta. Bajen el volumen del televisor. Vamos a hacer las llamadas rapidito, a tomarlas rápido. ¿Usted contesta? Sí, no, tal vez. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Tómame esa llamada que tiene volumen alto. Gaby, tiene que... ¿Quién es que está en el... Muñeco, ¿quién es que está en el sonido? ¿Eh? No, en el sonido. No, en la llamada. Chori, Chori, cuando tú veas ese volumen alto, tú tumbas la llamada, Chori. Saludos, buenas. Buenas. Ay, 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 ay. Esa se cayó. 8096-838795. Vámonos, Gaby. Vámonos, Gaby. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Buenas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla y de dónde? De Cayetano de Mocé, en Guanábano, Marta. Yo, ay, Guanábano, ¿cuánto tiempo tengo que yo no voy a Guanábano? Tengo que ir por allá a darle una vueltecita. Eso, lo esperamos, lo esperamos. Eh, a comerme una guinea. Si usted quiere, puede venir después que Danilo gane para celebrar junto aquí, porque yo a mi nada está como la gasolina mala. Ay, ay, ay. ¿Y es verdad que está enchivado, según dice José Ramón Peralta? Enquivado y de Riveza. Y Danilo es para adelante que va. ¿Y cómo es eso con la gasolina mala? ¿Qué es eso? Ay, yo que la gasolina mala está a 162 y fallan los vehículos. Y Danilo es gasolina sin plomo. Qué buena. Un hombre bueno que trabaja los siete días a la semana. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por su llamada. No pueden llamar aquí, señores. No me llamen al teléfono celular. Es al 683-8785. Tómame la llamada, que estoy diciendo que no me llames aquí. Es a Estudio 683-8796. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Francisco Feli de Boca Chica. Francisco, dice el ministro que Luis Abinader está enchivado en un 25%. ¿Eso es falso? ¿Verdadero? ¿O qué opinas? Ellos lo que están es desesperados, porque van para afuera. Ay, 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 ay. Ellos pueden buscar todos los cubiertos del mundo y meterlos en un avión y regalos aquí en el país. Como quieras se van. Cómo no. Muchas gracias por su llamada, señor director. Vamos a seguir con la gente. La gente puede opinar al 683-8796. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, sí. Habla Ramona Díaz. Ramona. 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 El pedido de Danilo, que va para arriba de Abinader. Ramona. Ramona. Sí. Dime primero de dónde tú hablas, amor, eh. ¿De dónde? De aquí Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. Gracias por tu llamada, porque es bueno ubicar el lugar, ¿verdad? La procedencia. ¿Y de dónde usted habla? Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Alejandro Pérez, de la provincia Independencia, Imanín. Está enchivado Luis Abinader con un 25, ¿sí o no? Sí, señor. Enchivado, ahí. Ahí, 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 ahí. Está enchivado, dice él, desde la provincia Independencia. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí. Buenas tardes. Sí, buenas. La verdadera encuesta es esta. Alex, tiene que ir llevando. Dile a Yalibi que me lleve la numeración, la encuesta. Que José Ramón no le gusta llevar los números, porque tú sabes cómo es, con quién él está. Saludos. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Se llama Javier Peguero. ¿Está enchivado Luis Abinader, sí o no? En un 25%. No. No está enchivado. Cómo no, muchas gracias. Vamos a tumbar la llamada de inmediato, que la tiene muy alta, tiene el volumen alto, tiene que bajar el volumen desde que sale al aire. Usted baja el volumen del televisor, amigo y amiga televidente. Este es la encuesta, esta es la verdadera encuesta. En tu opinas, CDN. ¿Por qué? Porque recibimos la llamada del blanco, del colorado, del amarillo, del aliancista, del minocista, del mapuchista, del balaguerista, del reformista, del danilista, del leonelista. Aquí se la recibimos a todos. Aquí esto no se compra, aquí no se vende nadie. Yo no permito que este programa se le venda a ningún partido, a ningún candidato. Aquí nadie soborna, aquí nadie paga, aquí nadie manda una mensualidad a este programa para decir que le manipulen los datos. Esto es absoluto, esto es más autónomo que la UAS. Este programa, tú opinas, CDN. Y se lo apruebo al que sea. Nadie aquí, ni siquiera interno aquí, me dicen, tengo que hablar a favor, en contra de fulano y tal charlatanes. Saludos, buenas tardes. Juan J. Disla, del Sánchez Luperón. Adelante, J. Disla, dice que el ministro que está enchivado en un 25%, Luis Abinader, ¿qué tú dices? Que es fácil, un hombre que lo están jalando desde Baní, que lo están jalando desde Los Rojos, lo están jalando de todos lados, agregándose. Ay, ay, ay. Porque esto no lo aguanta nada. Ay, 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 ay. Luis Abinader es la salvación del pueblo. Ay, 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 ay. Gracias por tu llamada, 8096-838796. Dímelo, Gaby. Sí, dímelo, Gaby. Sí, aló, de Santiago. Desde Santiago, Santiago. Sí. Santiago, Santiago. Ajá. Usted vive allá, pero no es de allá. No soy de aquí, sí, soy de aquí, de Santiago. No, cuando yo digo Santiago, Santiago, el santiaguero responde, la ciudad corazón. Oh, sí, sí, de la ciudad corazón. Lo que pasa es que voy y vengo. Sí. Sí. Adelante. Dígame si es verdad que está enchivado en un 25% y no arranca, Luis Abinader. Lo que pasa es que ellos están asustados, ¿eh? Ay, ay, ay. Y entonces eso es lo que pasa. Ellos no pueden decir otra cosa. Ay, 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 ay. Porque ellos lo que quieren es poner al pueblo que vote obligado por ellos. Ay, 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 ay. Entonces eso es lo que pasa. Ellos no pueden decir otra cosa. Oh, santa. Pero yo estoy esperanzada en ese divino Dios que ellos se han de ir de ahí. Bueno, que no me meta Dios en la política, mi jefa. No, hay que pedirle a Dios también por este pueblo, porque hay que poner a Dios sobre todo. Sí, sí, también, pero que en política a papá Dios no le gusta que lo metan en esas cosas, ¿sabes? Porque es que los gobiernos pasan y papá Dios queda. Ah, pues claro que sí. Por eso es que él sostiene cada persona. Bueno, ya usted sabe, un abrazo por su llamada. Me acuerdo cuando dijo el divino, el divino niño, dijo ella. Me acordó al divino niño de Atocha, que era el niño, el santo predilecto de Pablo Escobar y su mamá. Saludos, buenas tardes. Buenas, y ese hombre en esa... Mira quién está ahí, Floraje, mira quién está ahí. Ay, Dios mío. Si usted viera... Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Abelardo Torres. ¿Es verdad que está enchivado un 25% Luis Abinader? Ese Cristo Rey. ¿Es verdad que está enchivado un 25%, como dice...? Sí, está enchivado un 25%. Ay. Y sin embargo, Danilo tenía un 90% y ya va por debajo de un 45%. Ay, 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 ay. Lo que quiere decir que en un plazo no mayor de cinco o seis meses... Ay. ...el porcentaje de simpatía de Danilo Medina va a estar por debajo del 25%. Ay. Y el crecimiento vertiginoso de la candidatura de Luis Abinader... Sí. ...no la detiene nadie. Ahí está. Muchísimas gracias. A usted por llamarnos. Este es el programa del pueblo dominicano, de los reformistas, de los PRDístas, PRMístas. Este es su programa, Aliancistas. Este es su programa. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Aló. Baje el volumen. Baje el volumen a la una. Baje el volumen. Túmbalo, llévatelo, llévatelo, Gaby. O que venga acá, Dios mío. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Baje el volumen y diga quién nos habla y de dónde. De Blanco Arriba. No me ha bajado el volumen del televisor. No, no lo bajan. Soy yo. ¿Soy yo o son ellos? Yo estoy aquí ahora confuso. Vámonos con otra, porque es que cuando tienen el volumen alto se oye dos veces. Se oye dos veces. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. ¿Cómo están? Le habla Juan Duarte, San Francisco de Macorín. Está enchivado un 25% Luis Abinader, como dice el ministro administrativo. ¿Es verdad? No, 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 no. Lo que pasa es que este país está viendo que ya Danilo está en decadencia, porque el país no aguanta más. San Francisco de Macorín y toda la provincia de este país están cogiendo para el partido revolucionario moderno que representa a Luis Abinader. Es la esperanza de este caso, porque ya Danilo tiene este país que no aguanta más. Solamente los ingenieros como ese que estamos hablando ahí, tiene este país hundido porque ellos se están matando unos a los otros. Mira esa muerte, dice el ingeniero. Mira lo que está pasando en el país. El país está ahora mismo en una crisis que yo creo que los dominicanos, si no se van de este país, Danilo va a quedar solo. Gracias a Dios que este país va a respetar a este gobierno. Gracias. Gracias, porque ahora va a dar un discurso. Pero Dios mío, y la demás gente, mi jefe, que quiere hablar y participar, sean considerados con los demás, porque en un discurso es una respuesta sí o no y un breve comentario. Si le dejan el programa, si cogen la media hora con un discurso, es un abuso. Y los demás que están ahí pendientes. Saludos, buenas. Buenas. Buenas, quiero opinar. Sí, adelante, mi jefe. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Josefa Luisa de Asua. ¿Es verdad que está en Chiván un 25% Luis Abinader? Claro que no. Ese va para adelante. Sabe que él es un candidato fresco, nuevo y sin cola que le pisen. Mire, una pregunta, Josefa. Ajá, dígame. ¿Cuánto tiene Danilo allá en Asua? Dica 31. ¿Y Luis? 47. 47 a 31. Gracias por sus llamadas. Cuando me hablen de los pueblos voy a preguntar cómo están los números. Eso sí, sean sinceros. No me alteren números. Porque si dice Ramón Peralta que Luis tiene un 25, ¿verdad? Pues yo voy a preguntarle a la gente de los pueblos cuando llamen también. Saludos, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Quién nos habla y de dónde? Miguel Brea de Santo Domingo Norte. ¿Es verdad que está en Chiván un 25% como dice? No va a estar en Chiván un candidato que va hacia adelante. No está en Chiván y ellos, lo que pasa es que no crean en encuestas. ¿Cuánto tiene Luis ahí en Santo Domingo Norte? En Santo Domingo Norte tienen una pera aquí porque ellos dividieron la alcaldía y por lo tanto la gente va a votar todo por el PRM aquí. ¿Qué? ¿Cuánto tiene ahí? Aquí tiene más un 44%. ¿Y Danilo? Danilo está con un 46, 47%. Ah, pero bailan pegado. Bailan pegado. Bailando pegado. Muchas gracias. Esto es una cosa más o menos ahí. Más o menos una cosa ahí. Más o menos. No tan sincera, pero algo porque siempre es buena la opinión de los independientes. Porque si le pregunto a un PRMista cómo está Luis en tal sitio, ¿qué va a decir? O a un danilista. El leonelista con tal de hundir al danilista le va a dar a Luis. Porque el leonelista, olvídese. El leonel está por allá por casa de no sé dónde, exhibiéndose con una camioneta y el marido de... ¿cómo se llama? Esta muchacha que fue Miss Universo de Amelia Vega. Tú lo ves con una camisita y hablando de Tito Horf, hablando pendejada. En vez, está aquí ayudando al pobre de Danilo. Este tú lo ves para allá. Había dicho que a esta altura iba a estar fajado con Danilito. Y Danilito solo. Se lo va a llevar quien lo trajo a Danilo. Porque Leonel, si no tiene el apoyo de Leonel... Ahorita hablamos. Déjenme ir a unos contactos con nuestros auspiciadores. Sigo con sus llamadas ahora. Voy a Twitter usando el hashtag túopinacdn. Y vamos a meter mano. A ver si es verdad que tiene 25 o tiene menos o tiene más. Tú opinas. Regresa ya.